Hola amigos de YouTube, hoy vengo con un nuevo gameplay de Slenderman y hoy vamos a jugar el mapa original de Slenderman, o sea, The Age of Spikes Este mapa, créanme, es uno de mis favoritos, ya lo he jugado bastantes veces pero aún así no me logra de sorprender, no me deja de causar temor más que nada por la música, efectos y cosas como por el estilo pero, en sí... pero bueno, vamos a comenzar Producción Sparsex presenta A Slender, The Age of Spikes Bueno, a ver qué tal me va en este mapa, colecciono las 8 páginas, o sea, lo clásico, lo tradicional Ok Por el momento se ve tranquilo, no, no se ve nada Nada preocupante En absoluto Nada preocupante Segre derecho El mundo Así ¿Vale? O sea, la gente Ah, la gente es un macho No encuentro ninguna página. Bueno, me voy a entrar en el bosque ya que no encuentro nada siguiendo un camino. Creo que los árboles ya pasen. Está bastante tranquilo, no, ni Slenderman se ha parecido, no. De paso mando grandes saludos para los que me ven de Chile, Colombia, Venezuela, creo que también de España y Estados Unidos. Y bueno, en serio, muchas gracias. Coño, creo que he regresado al principio y en cuanto me he dado. Coño, coño. Coño, coño. Madre mía, estoy perdido. ¿Para dónde carajos voy? Marín. Creo que por acá se ve una casa, no sé. Joder, no encuentro nada. Ni una sola pinche página. Un baño. Ya empezamos, ya empezamos. Vale. Oh, fuck. ¡Corco! C kommunazo, qué華iseras. Tengo que ir. Coño, no hay ninguna página Joder Me metí al imbécil aquí Y ya empezamos con los sustitos Slenderman ya me detectó Aparentemente Es lo que parece No habrá ninguna página Alrededor de esto Aparentemente no Un perfecto callejóncito Como para que Slenderman me viole No, creo que no hay nada Por aquí en este maldito baño Mejor me alejo, me largo No 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 Una camioneta, a ver Venga hermanos, sigue cerca, sigue cerca Coño, 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 coño Joder La puta, ahí está atrás de mí Y eso no es bueno, no No es nada amigable, no Coño, es posible que allá llegue una página o algo Estoy regresando al baño Acá está atrás de mí, aquí está atrás de mí Aquí está atrás de mí Necesito rodearlo, necesito rodearlo Pero es que hay algo Una camioneta No hay nada Como que calma la mía, no, o sea Me viene persiguiendo Slenderman Y hasta me... Me tomo mi tiempecito Coño, 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 coño ¿Van a poder mover? ¿Van a poder escapar? ¿Van a poder escapar? No Ya no Me cogió Vale, coña Cero páginas Cero páginas What the fuck Una vez más Una vez más Una vez más Lo intentaremos una vez más Una vez más Y bueno Una vez más Solamente Una vez más Para... Para ver De paso Les quiero decir Que... Si... Si tiene algún juego de terror Que me quieran recomendar O algún juego en especial Que quieran que juegue Díganmelo Déjenmelo aquí En la caja de comentarios O en el Facebook Ahí mismo Ustedes me lo pueden poner Diciendo Juegate al juego Es bastante bueno Un juego que... Que... Que en verdad Me asuste en serio Porque lo que ya... No sé Por qué últimamente Se me ha estado Volviendo mucha presión Este... Los juegos De... De terror Más que... Más que los normales Ok Tomaré eso de este lado He regresado de vuelta al baño Regresaré Ya que como... Bien habíamos visto No había nada allí En ese baño Y... Qué... Y... Deberío Deberío Y... Deberío Y... Deberío Pero qué conchas... Es esto Parece un huevo gigante ¿Qué es esto? Oh, una página, una página, una página Una Vámonos, vámonos, que eso ya comenzó Vámonos, vámonos, que eso ya comenzó Puta, 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 puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta, he regresado al baño Como bien lo habíamos visto en el baño No, no, no encontré nada, no No vi nada Por aquí no habrá el con No, no, no hiçbir Oh, ahí ergo, ahí ergo Nota, 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 nota Nota, nota Dos Sí, de las extrañas, sí de las extrañas, posiblemente aquí otras no está Lugar de protección, es Lenderman, creo que no estés aquí Estaba cerca, estaba cerca, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca ¿Sabes? Me da un pánico, un temor ese tipo de cosas Ya estoy sintiendo el temor, el temor habitual que siempre me agarra el templo Oye, cuida, ahí está Joder, corre, corre, corre O, pokina, 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 pokina no te vayas, no te vayas me, ayúdame Tranquilícate, tranquilícate, tranquilícate No vayas hacia allá, solamente no vayas hacia allá Aquí está, aquí está, volteate Volteate, continuemos hacia otro lado, hacia otra dirección Stele Elliot, te encuentre en línea de roeто No voy aalar ahí en greno Puedes una opción de llevarme después Comprescer a la combustión millionica Aqui está el réel de todo ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Pero qué carajos! ¿Dónde estarán las demás páginas? He regresado de vuelta al baño, pero... Ahí no hay nada. En el baño no hay nada. Entonces trataremos de no cruzar por el baño. Porque si en el baño no hay nada, no hay que arriesgarlo. Así que por fuera del baño, por fuera del baño... Se acerca, se acerca. Oh, fuck. Fuck. ¿Me quieres cerca de aquí? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí está. Rayos, 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 corre, 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 corre. Tío, ¿sabías ir nomás? Tío, ¿sabías ir nomás? ¿Qué, qué son estos árboles talados? De manera extra... Otra página. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no... Que otra lado, que otra lado, que otra lado. A poco... Casi Slenderman me cogía. ¿Qué dice? De regreso estos árboles rajos, extraños. No me pierde ningún paso, no le daré importancia, nosotros seguiremos buscando, lindas y bonitas páginas, con susurros de auxilio y dibujos de Slenderman, pero bonitas páginas, sí, sí, vamos a la mitad y podemos juntar las ocho. Creo que mi lámpara ya casi no alumbra y eso es malo, muy malo. Sigue atrás de mí. Rodearemos todo el alambrado, no sé por qué algo me dice que en el alambrado hay una página. No, ¿qué fue por aquí? Oh Dios. Concha tu madre. Concha tu madre. Bueno, cuatro páginas de ocho, no me fue nada malo, no. Bueno, ya sin más que decir, nos vemos hasta un próximo gameplay. Y bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle manita arriba si quieren más gameplays terroríficos y cosas así. Y no olviden compartirlo y visiten el blog que ya tenemos para el canal y no olviden también darle un me gusta en la página de Facebook y sígueme en Twitter, los sigo todos de vuelta. Bueno, hasta un próximo gameplay. Chao. Chao.